Comienza Partida Doble, el programa de Ciencias Económicas por Radio UBA, 87.9. En la conducción, Norberto Lema. Coordinación temática y columnas, Andrés López y Oscar Setrángolo. Producción, unidad de comunicación institucional de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas noches, arrancamos Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas. Los vamos a acompañar hasta las 21 horas. Si el profesor Andrés López... No rompo de nada. ...deja sana toda la mesa. ¿Cómo le va, profesor López? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Usted? Todo bien, todo bien. Tenemos enfrente al profesor Oscar Setrángolo. ¿Cómo le va? Mejor que ustedes. ¿Sí? Sí, sin duda. Hoy estuve por la facultad. No me digas. ¿Fue a estudiar? ¿Fue a estudiar? No, yo soy una persona que vengo de otra facultad de la UBA, que es Comunicaciones Sociales, y entrar a Económicas es como entrar al primer mundo. Es como... Sin ninguna duda. Es como entrar, sí, pero realmente, deliciamente, organizacionalmente, es otra cosa. Todo es relativo. Todo es relativo. Todo es relativo. Ah, sí, comparado con Harvard puede ser, pero comparado con Sociales es un mundo. Pero bueno, estuve muy contento. Fui a visitar amigos ahí. Muy bien. No tuve tiempo para visitar a ustedes, pero lo estoy a ver hoy. Muy bien, muy bien. Así que dije, bueno. Perfecto. ¿Trajimos buena música hoy? Supongo. A ver, ¿usted trajo música nacional? Trajo música en homenaje al invitado. Al invitado. Una música obvia, pero había que... Yo traje música que creo... No sé si es el primer tema que pasamos de un... De un finado. De brasileño. No, al finado hemos pasado, pero... No, al finado pasamos en homenaje. Traje pequeño en homenaje a alguien que falleció la semana pasada. Un brasileño. Un brasileño creador de La Voz a la Voz. No es el presidente de la Rúa. Ah, pues sí que lo he traído. No lo escuché cantar. No, eso tampoco. Estimados, ¿qué escuchamos aquí? Yo traje Amy Winehouse. Bueno, el mío no es para arrancar, es un tema para el medio. Es un tema para... Para el medio, para... ¿Usted qué opina? El mío puede ser presentación, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, vamos. Vamos con... Box Day era... Box Day. Jeremías Piedeplomo. Jeremías Piedeplomo. Qué título, ¿eh? Qué título, ¿no? Es para... Gran título. Sí. Volvemos en unos minutos. Seguimos en partida doble. Estábamos escuchando a Box Day haciendo Jeremías Piedeplomo. Y ya estamos en condiciones de presentar a nuestro invitado. Está de remera nuestro invitado. Está con calor acá. Sí. Es nuestro Jeremías. Así es. Bien, muy bien. Sí, tenemos con nosotros a Jeremías Lachman, que es investigador en el IEP, profesor también en el CBC, ¿no? Sí. De Economía, y con el cual hemos estado trabajando en algunos temas que hoy están muy de moda, que tienen que ver con el aprovechamiento de la masa de datos que se generan en la sociedad moderna para hacer negocios. Nuestro amigo y colega Walter Sousa Escudero escribió un libro que es un bestseller sobre el tema de Big Data, pero con Jeremías vamos a hablar no tanto sobre las cuestiones más técnicas o del fenómeno, sino de los usos y de los usos de la Argentina, ¿no? Que muchas empresas le están dando esto. Así que gracias, Jeremías, por venir. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, gracias por el tema también. ¿Vos tenés pie de plomo? No, mirá, siempre me gustó hacer gimnasia, correr, nunca nado, nunca me hundí. Siempre pensé que mis papás me pusieron ese nombre por el tema, pero se me hundí varias veces y me dijeron no, jamás. Y nunca me dieron una respuesta correcta de... Una respuesta de por qué. Es un lindo nombre, Jeremías, tampoco... Sí, y según me cuentan está un poco más de moda. Ajá, muy bien. O sea, yo por muchísimos años nunca tuve a un Jeremías enfrente, hasta que empecé a dar clases en el CBC. Bueno, es un hombre bíblico, ¿no? Sí, claro, claro. Así es, claro. En fin. A ver, Jeremías, ¿por qué no nos contás un poquito, en general, primero, de qué se trata usar datos para hacer negocios, ¿no? Antes de entrar a la cuestión de la Argentina. Dale, sí. Me digo que la disponibilidad de datos está presente hace ya varias décadas. En los últimos 10 años, más o menos, empezó a existir una serie de emprendimientos, de negocios que, de forma creciente, buscaban sistematizar el estudio de datos propios o ajenos para generar distintos productos con valor económico. Y a partir del 2010, o sea, de ahí en adelante, 2012, 2013, en Estados Unidos, la OECD, en China, empiezan a sacar como distintos artículos, informes, estudiando un poco de dónde surgía este fenómeno del Big Data y las distintas aplicaciones e implicancias que tenía, ¿no? Un poco, la idea es poder usar datos que se encuentren en abundancia a partir de distintas fuentes, que no necesariamente puede ser una única fuente, puede ser a partir de la combinación de datos para generar productos, innovaciones, ya sea distintos productos, procesos o esquemas organizativos, para generar valor económico. Digo, la OECD tiene un dato, hay que ver cómo lo calcula, pero para el 2016 decía que algo así de... el mercado de datos era de 20.000 millones de dólares, es un número significativo, no, o sea, tampoco es, no sé, si uno piensa en la exportación de commodities... Claro. Pero aclaremos un punto, digo, porque no necesariamente el oyente sabe de lo que se trata, ¿no? Los datos sucedieron siempre en la economía para tomar decisiones, eso es el origen de nuestra ciencia, pero acá lo que se trata son hacer negocio con los datos, digamos. Sí, o sea, datos que quizás, como que el fenómeno del Big Data va más allá de datos que pueden ser toneladas, o grandes volúmenes que no son para manejar en Excel, o en Stata, o en los procesadores de datos comunes y corrientes, donde además muchas veces las bases de datos están sumamente desestructuradas y hay que hacer todo un proceso de arquitectura de datos para poder generar alguna especie de valor, y eso, aunque uno no lo crea, es algo bastante novedoso, inclusive en empresas, o sea, en grandes corporaciones, ¿no? Como las empresas de telecomunicaciones, en el sector salud y demás, o en el sector financiero, que recién ahora, en los últimos años, están empezando a sacar provecho o a darle algún valor económico de los datos que se van generando en sus procesos de producción. Que puede ser manejado por departamentos de la empresa o por empresas ad hoc que terciarizan ese manejo y brindan. Sí, y por lo general, este fenómeno está un poco traccionado por una nueva generación de empresas que, por lo general, trata de brindarle servicios a estas otras empresas incumbentes, ¿no?, en el mercado. De hecho, muchas de estas startups suelen formarse por algún ex empleado que trabajó en alguna empresa serialera o en el sector finanzas o algo así. Y que se dio cuenta que falta algo. Se dio cuenta de algo y tiene algún primo amigo conocido de computación que sabe de ciencia de datos o lo que sea y ahí. Ahora, esto se vincula bastante, obviamente, con los temores que la gente ha empezado a tener en los últimos años respecto de que uno va dejando huellas en las redes, en internet, etc. Y ya todos hemos experimentado que te ofrecen cosas a partir de que se parecen a tus búsquedas o a lo que posteas en las redes sociales o algún mail que mandaste o alguna búsqueda que hiciste en Google, etc. ¿No? Esto... Claro. Sí, o sea, el fenómeno está muy asociado a, digamos, la digitalización de la economía, ¿no? Donde, ya sea por toda la actividad que uno realiza a través de internet y va dejando huellas y también como de la posibilidad hoy en día de generar datos digitales de cuestiones que ocurren en el mundo físico, ¿no? Es una empresa de telecomunicaciones que quizás a partir de los movimientos que uno va haciendo va rastreando las distintas celdas en las cuales uno se va conectando y eso, de alguna forma, identifican cosas para generar valor a partir de esos datos. ¿Puedes decir que te rastrean tus movimientos físicos? O, sí, de alguna forma van armando algún perfil tuyo, no necesariamente con tu identidad, nombre y apellido y tus datos biométricos, pero la idea es generar perfiles para, a partir de eso, después ofrecer. De hecho, hay una empresa argentina, Gran Data, que tiene los científicos de datos acá y toda la parte de investigación y desarrollo se lleva acá. Las oficinas centrales están en Estados Unidos y da servido para Estados Unidos y México. Justamente esto, ¿no? De empresas de telecomunicaciones usando datos que se registran ahí, las ayudan a monetizar esos datos y se los venden al sector financiero, a empresas de seguros. O sea, la empresa de telecomunicaciones le da a Gran Data tu historial de llamados, por ejemplo. Sí, cosas así, según ellos nos contaron, todas las cosas anonimizadas para después armar una arquitectura de datos y algo más de investigación que se puede sacar valor para ofrecerle a otros jugadores. Anonimizada, pero con referencia al tipo de personaje que generó ese dato. Sí. Sexo, edad, estudio... O sea, como que... Ubicación geográfica también, supongo. Y la idea siempre es como armar perfiles y para eso salir a... O sea, no es que les interese tanto quiénes somos tan al detalle, me da la sensación a mí, sino qué tipo de personas somos para ver qué nos pueden ofrecer. Claro. Y la empresa de esta Gran Data, ¿de cuándo es, por ejemplo? Es una empresa reciente, del 2013. Sí, que tendrá 30 empleados trabajando. Segundo, no sé, 20 más o menos están acá, que son los que hacen la parte de la ingeniería, si querés, y las partes comerciales están en México y en Estados Unidos. Y acá hay alguna ley que regule, que decir, pues yo uso el celular, pero nunca, no recuerdo haberle dado a la empresa que me provee este servicio algún permiso para usar mis datos y venderlos. ¿Dónde estamos en ese tema del punto de vista legal? No, más aún que eso, no sé la experiencia de ustedes, pero de repente vos sacás un pasaje o preguntás por un pasaje para ir, qué sé yo, a Ecuador, y a los 10 minutos te empiezan a llegar propaganda de servicios en Ecuador de cosas que no tienen nada que ver con lo que vos estás comprando. Con lo cual ahí hay, no sé, hasta dónde es anónima esa información. La verdad, no me metí muy en detalle en esa discusión, sé que hay una ley que regula todas esas cosas, también que está en discusión. Mucho más, no estuve profundizando en el tema, pero indudablemente es un tema sensible que requiere pensar bien la cosa, ¿no? Porque, por un lado, para proteger los datos personales, y por otro lado también porque puede llegar a generar distintas asimetrías dentro del mercado y concentraciones. Sí, claro, hay mensajes que uno recibe que saben que no provienen de ningún algoritmo, sino que provienen de una información puntual de lo que está haciendo uno. Y en Argentina, ¿en qué campos uno tiene mayor actividad de empresas que están trabajando sobre estas cuestiones? O sea, por lo que vinimos estudiando, hay empresas en agro trabajando con conciencia de datos, inteligencia artificial y todas estas nuevas tecnologías o herramientas. En FinTech también, es un sector que creció muchísimo y Argentina es un referente en la región, es el tercero después de México y Brasil. Y después también en el sector de Business Analytics o de servicios para empresas sobre estrategias de mercado, también hay empresas ya grandes consolidadas en el mercado tipo Accenture, IBM y demás, Globant, que tienen algún departamento para brindar consultorías o servicios a otras empresas o a la misma empresa pero en otro país, servicios de análisis de sus datos. O también empresas medio como la que venía contando de GranData, que a partir de datos que consiguen de distintas fuentes, brindan servicios también así de análisis de mercado. Esos tres rubros los podríamos catalogar como los principales, también está el tema de la industria 4.0, si bien no necesariamente recae en Big Data pero puede llegar a tener usos de Big Data en esta nueva organización de la industria. Y ahí me imagino que empresas como Despegar o Booking, Mercado Libre, etc. son una fuente inagotable de datos. Una empresa interesantísima que conocemos a partir de este trabajo, Nubimetrics, que nació en el 2010, en el 2013, ganó un concurso, una convocatoria que había hecho Mercado Libre. Nace en el 2010 en un pueblo en Jujuy, de 2.000 habitantes y tiene todavía sus oficinas principales en Jujuy, también tiene oficinas acá, que justamente brinda servicios de análisis de mercado a empresas que venden a través de Mercado Libre. Es una empresa que el año pasado nos habían contado que facturaron un millón y medio de dólares y en el primer trimestre de este año ya habían, creo que, duplicado la facturación del año pasado. Prácticamente, o sea, tenían como un 50% de sus ingresos venían de exportaciones y tienen un esquema de negocios que lo van complejizando cada vez más, también, con la intención de entrar a competir con otras empresas similares que brindan servicios análogos en Amazon o LX, en Ebay, así. ¿Y quiénes son ellos? Este es una... Son startups, normalmente empiezan como startups. Sí, sí, esta es una empresa, la verdad que, muy macanudo, yo hablé con una de las que empezó la empresa, es una pareja, un matrimonio de Jujenios, que empezaron, empezaron brindando servicios, así, a partir de análisis de datos para The Temple Bar. Estaban medio ahí bollando entre una idea y otra, y a partir de procesos de aceleración y demás cosas, los vieron como con chapa técnica. Y fueron pidiendo más cosas. Y se presentaron a este concurso de Mercado Libre, y se ve que a Galperín le gustó la propuesta, y se quedaron seleccionados para poder usar todos los datos que genera Mercado Libre, o sea, desde compras hasta visitas, preguntas, que se van haciendo en las distintas páginas. Pero perdóname, ¿ellos dónde estudiaron? ¿Dónde se formaron? ¿Cómo llegaron hasta eso? Universidad Pública... Allá, en Jujuy. Ella, me parece que estudió en Jujuy, como fue la primera camada de Ingeniería en Computación, y él me parece que en San Luis, o en Tucumán, pero del norte. En San Luis, sí, no estoy equivocado, yo los conozco y creo que es de San Luis. Sí. Pero un caso interesantísimo porque también muestra un poco la regionalidad que puede llegar a tener este tipo de tecnologías. Bueno, la idea de que podés trabajar en cualquier lugar, eso es muy equitativo, muy equitibrador. Bueno, porque no necesitas enormes inversiones para arrancar el negocio, lo que necesitas es tener... A veces hay empresas que son aceleradoras de esas startups, que invierten para, en algunos casos hasta después, o comprarlas, o participar, o ser accionistas, intercambian la aceleradora por acciones en la startup. No, pero además podés aprender y capacitarte en tu casa. Sí, por supuesto. No hace falta estar en la ciudad para eso. Sí, sí, es una... Las barreras a la entrada iniciales son bajas. No, igual el 10% de las startups llega a algo. No, por supuesto. La tasa de fracaso es altísima. Vamos al noticiero y volvemos. Muy bien. Inicio del espacio publicitario. Noticias de la UBA. Dónde, cuándo y cómo. Las actividades de las 13 facultades. El CDC. Los institutos. Los hospitales. Los colegios. Están. En Noticias de la UBA. Con la conducción de Geraldine Murizasco. Noticias de la UBA. De lunes a viernes a las 8 por Radio UBA. Fin del espacio publicitario. El otro día leí una gran nota acerca de Joe Gilberto en Página 12. Una historia de un periodista alemán que lo fue a buscar con una guitarra. Después de haberlo escuchado para regalársela y no lo pudo encontrar nunca. Por las particularidades de cómo era Joe Gilberto en Ríos. Era algo muy, muy interesante. Está en internet. Pueden verla. La verdad es muy, muy buena. Parece. ¿Vamos a escucharlo? Sí. Traje. No fue tan recordado. Creo que ya la gente no escucha más Bossa Nova. Digamos, básicamente. Porque pasó un poco desapercibido. Hubo varias notas importantes. Pero no sé. Bueno, acá en realidad compuso los temas más famosos que cantó. No eran de él, sino de Vinicius y Tom Chauvin. Y este es uno de esos. Se llama Insensatez. No tiene nada que ver con el invitado. Ah, mirá vos. Es uno de los temas más lindos de la dupla Vinicius-Tom Chauvin. Allí vamos. Seguimos aquí en Partida Doble. Vamos a escuchar un... Escuchemos a... George Gilberto. A George Gilberto. En un ratito vamos a cerrar con un poquito de mi going house. ¿Sí? Y ahora vamos a seguir hablando con nuestro entrevistado. Con nuestro entrevistado, Jeremías Lachman. Y nos estaba contando algunos casos interesantes de empresas, ¿no? Y que usaban datos para hacer negocios. Y una de las áreas que mencionaste es la del agro, ¿no? Y que ahí uno... Que la gente no sé cuánto está enterada de la revolución que los datos están trayendo a la agricultura, ¿no? La revolución tecnológica de los datos. Contanos un poco de eso. Y el agro es un caso particular, que quizás lo estuvimos estudiando un poquito más, con más detalle. El agro, como un montón de otros sectores tradicionales, suele ser un poco lento en la adopción de nuevas tecnologías. Quizás a partir de las transformaciones, en la organización de la producción que hubo a partir de los noventas, eso comenzó a cambiar un poco. Y si bien hoy en día el uso de datos, de Big Data, inteligencia artificial, no es algo que predomine en el escenario agrícola nacional, ni tampoco internacional, cada vez más hay empresas que empiezan a contratar servicios de empresas de vuelta, novedosas, de startups, para asesorarse en sus procesos de producción, ¿no? O sea, en la toma de decisiones de qué producir, de qué forma hacerlo, ¿no? Cuántas semillas tirar, cómo fertilizar, dónde, no sé, pasar herbicidas y demás. Comienza a ser información o decisiones que se toman a partir de datos recolectados a partir de distintas fuentes, por lo general imágenes satelitales, datos climatológicos, sensores que hay dispuestos en distintos equipos del agro y que también están presentes en el campo. Y esto tiene, bueno, un montón de funcionalidades que son súper diversas y que abarcan a toda la cadena. Algo que quizás llama bastante la atención es los procesos de microambientación, que sería, o sea, uno tiene un campo y en vez de tirar semillas de forma indiscriminada o fertilizar de forma indiscriminada, lo que se hace es a partir de estudios con datos, ¿no? De imágenes, provenientes de imágenes satelitales, identificar microambientes presentes en el campo y ahí ir tomando una decisión particular dadas las potencialidades de cada... Para lo cual hay que tener información previa sobre cuál es la relación entre el microambiente y un producto determinado. Sí, exactamente, ¿no? Estas empresas suelen hacer como una especie de reconstrucción histórica del campo y a partir de eso identifican zonas con mayor potencial que otro. Y eso implica que con el paso del tiempo cada vez va a ser más eficiente el uso del dato, va a ser más información sobre... Totalmente, ¿no? Estas empresas que la adopción de estas tecnologías, como decía, es todavía bastante incipiente, parte porque el productor todavía no se convence de que esto le pueda llegar a servir y parte también porque son tecnologías que están naciendo y el proceso, o sea, el potencial predictivo que puede llegar a tener esos algoritmos obviamente va a ir mejorando con el tiempo. O sea que es como que está desapareciendo la incertidumbre propia de la producción agropecuaria. O por lo menos la vas acotando, ¿no? Vas teniendo más información para ir reduciendo y generando espacios de certeza sobre los cuales el agro pueda operar. Hay empresas que proveen servicios para la gestión del rendimiento agrícola y hay empresas, hay otra empresa argentina, S4, que también está operando en varios países, que justamente trata de reducir, brinda servicios para compañías de reaseguros, tratando de gestionar un poco el riesgo climático de ocurrencia de siniestros. ¿Esto debería de venir una reducción de los costos de seguros? Bueno, en tanto y cuanto... O una apropiación de una compañía de seguros de una rentabilidad extraordinaria, no sé. Sí, o sea, esta empresa es como que te hace como el monitoreo del impacto del siniestro a partir de imágenes satelitales. Entonces, el productor va, se lo vea en su computador, elige el campo que quiere reasegurar con este servicio y elige, no sé, un rendimiento esperado y a partir de, no sé si el rendimiento es menor a tanto, se le activa la póliza. Y directamente en el día cobra el dinero. ¿En serio? Generando también como, o sea, sacando de lugar para el inspector que va a ir y que va a verificar cuánto te tienen que pagar, cuánto... No, reduce los costos burocráticos, el tiempo de espera, etc. Empresa también interesante porque hizo todo un proceso de reconversión. Primero empezó siendo así como de gestión de rendimientos agrícolas. Y a partir de un proceso de aceleración que tienen en Estados Unidos, encuentran una nueva beta de mercado y la traen para acá, con clientes también en Estados Unidos, acá, están en Europa, creo que en Ucrania, en esos países, y me habían contado que el objetivo era entrar al mercado chino. Fantástico. Y el... Hay también, no solo en el agro, sino también en la ganadería, ¿no? Experiencias interesantes. Claro, en la ganadería también es, la ganadería es una actividad que suele generar un montón de costos ocultos y de pérdidas en el proceso de producción que, dada las características de la actividad, nunca se pudieron monitorear bien. Y justamente gran parte de los desarrollos que se están llevando a cabo en ganadería hoy en día están muy vinculados a poder conocer un poco más el día a día del bicho, ¿no? Del animal, desde saber si fue a tomar agua o no, cuánta agua está tomando, la salud, ¿no? Si tiene alguna enfermedad, si está en celo, para, bueno, actuar al respecto. Y, bueno, una serie de... La tasa de conversión, ¿no? De cuánto estuvo comiendo y cuánto peso estuvo ganando. Son datos que siempre eran tácitos, ¿no? Que el productor veía cuándo le convenía vender al animal por, no sé, algún labracita que le encontraba ahí detrás de la pierna. Claro. Y ahora empiezan a haber muchas más... Datos objetivos que le permitan tomar... Exactamente. Que a partir de lecturas de imágenes que se capturan por cámaras o distintos dispositivos que tienen incorporados los animales. Entonces, bueno, facilitan y vuelven mucho más clara en la parte de la toma de decisión y eso posibilitaría aprovechar oportunidades. Ahora, vos, varias veces en tus relatos, además de señalar el impacto de estas empresas sobre la producción doméstica, hiciste referencias a las empresas que están vendiendo servicios al exterior o que se están mudando al exterior. ¿Cómo es la ventaja en términos de divisas de esto? ¿Hay exportación de servicios? Sí. ¿O hay localización en el exterior? ¿Qué es lo que está viendo? O las dos cosas. Sí. Son exportaciones, ¿no? Digo, si lo comparás, o sea, en términos de volumen relativo a otros sectores, obviamente es súper menor. Es un nicho que tiene potencialidad de crecimiento, ¿no? Puede ser que en el mundo también está ocurriendo, no es algo que solamente en los argentinos se nos ocurrió. Claro. Y hay empresas europeas, asiáticas, norteamericanas, que también hacen cosas muy similares. Sería interesante saber la competitividad relativa entre nuestras empresas frente a las otras. Indudablemente, Argentina, al tener un espacio de producción agrícola y ganadera muy amplia... Tienes margen de aprendizaje que no tienes en tu lugar. Tenés un proceso de aprendizaje muy importante para de ahí después saltar a otros mercados. Y sí, esos procesos de internacionalización se dan de formas muy diversas con objetivos distintos también por parte de las empresas. A veces estos, no sé, poder entrar a trabajar con una aceleradora en Estados Unidos, después a partir de eso se vinculan con algún cliente local. Claro. Y ahí también en ferias locales vienen productores extranjeros y buscan llevarse tecnología hacia afuera. Eso sobre todo en, como se llama, en países de la región. Y después también tenés productores nacionales que son empresas sofisticadas de producción agrícola que quizás también tienen producción en África o en otros continentes y se llevan a sus proveedores de servicios a otras regiones. Muy bien. Estimados, tenemos agenda y tenemos un tema más. Muy bien. Vamos con la agenda. Vamos con la agenda que es muy corta. Nos complace anunciar la presentación del nuevo libro del economista Murat Yulek. ¿Está bien pronunciado? No sé, no somos turcos. No es mi primo. Sí, titulado... Está en inglés. No me lo traducen en español. La agenda. Bueno, vamos a ver cómo sale. How Nations Succeed Manufacturing, Trade, Industrial Policy and Economic Development. ¿Está bien? ¿Algo así sería? Sí. Creo que me entienden. Tengo un inglés de aeropuerto yo. Nunca me quedé en ningún lado. De alto vuelo. Sí, sí, sí. Organizado por el Instituto Interdisciplinario de Economía Política de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. La presentación será el 18 de julio de 18.30 a 21.00 en la Facultad de Ciencias Económicas Avenida Córdoba, 21.22. Nuestro colega Guisermo Rosenburce se lo va a hacer la presentación. Perfecto. Espectacular. Y estamos preparándonos para el lanzamiento de la incubadora del Centro Emprendedor de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA en el 2020. Para lograrlo hemos creado un programa de pre-incubación que se dictará entre los meses de julio y noviembre de 2019 y está dirigido a participantes que tengan interés en emprender, ya sea que tengan una idea o proyecto que todavía lo estén buscando. Cuando requiere inscripción previa, más información en la página de la Facu, www.económicas.ua.ar Justamente que estábamos hablando de emprendedores y startups, tenemos incubación en la facultad. Me hace ruido la palabra incubación. Claro, a usted le suena como a pollitos, por ejemplo. Sí, incubadora. Sí, pero bueno. Ahora a veces uno incuba una enfermedad, ¿no? También en invierno eso. Puede estar incubando algo. Sí, puede estar incubando algo. Y también incubo y sucuba, ¿no? Porque está el... Eso es para los... Sí, 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 es cierto. Los días 21, 28 y 23 de agosto se realizará el segundo Congreso Mundial Infancia Sin Violencia y se puede inscribir en la página web de la facultad también la www.económicas.ua.ar Señores, esto fue la agenda del día de hoy. Tenemos 10 minutos para repartir entre nuestro invitado y Emi Winehouse. Pasemos Emi Winehouse y después... Perfecto. Vamos con este tema intitulado Back to Black. Volvemos en un ratito. Señores, tenemos 5 minutos para disfrutar con nuestro invitado. Bueno, seguimos con Jeremia Slashman hablando del tema de los datos en la economía y un tema, uno de los sectores que mencionaste que en Argentina tenía bastante desarrollo también y en el resto del mundo y también en los diarios sale bastante, ¿no? Ahora, de hecho, ha habido una controversia entre Sergio Palazzo, el dirigente gremial de la bancaria y Alperín, ¿no? Es el tema FinTech, ¿no? ¿De qué es el FinTech? Bueno, FinTech no necesariamente es Big Data, ¿no? O sea, sería como un nuevo sector que a partir de plataformas digitales da servicios en banca y finanzas. Seguros también, si los queremos incluir, pero digamos serían servicios muy diversos. Hay un montón de segmentos que se incluyen dentro del mundo FinTech. Muchas veces la gente piensa como blockchain FinTech y no necesariamente es lo mismo. Hay empresas que a partir de blockchain dan servicios de FinTech, pero que son, de hecho, muy pocas en el mundo y en Argentina también. Hay segmentos muy diversos, como decía, varios de los principales acá en Argentina. Se puede mencionar el de pagos, transferencias, préstamos. Ahí, en referencia al conflicto que vos mencionabas de Mercado Pago, ¿no? Que surgió como una empresa a partir de Mercado Libre, que funciona también como una billetera virtual y como que inclusive hace préstamos, ¿no? O sea, a partir de, bueno, estamos hablando de Nubimetrix, una empresa que daba servicios a las empresas que vendían. Y los asesoraban cómo mejorar sus publicaciones y demás. Mercado Pago también te da préstamos para capital de trabajo, ¿no? Para que compres mercadería. Sí, hay préstamos personales también, ¿eh? Que solo se saquen vía internet. Creo que Credit Cuota lo está haciendo, si no me equivoco. ¿Y usa Data Analytics para otorgar los préstamos? Para, o sea, tenés tú una parte de las complejidades técnicas, ¿no? Hablando, tenés una parte de verificación de la identidad y de saber que no te estén estafando. Que ahí no hay tanto de análisis de datos, pero sí cuando vos tenés una empresa que podés conocer bien qué es lo que está vendiendo. Le podés empezar a ofrecer oportunidades de crédito, ¿no? Para que compre su mercadería. Y bueno, Mercado Pago es esa. Y hay otras, Moon Money Online es otra que también grande, que da a empresas que trabajan en el mercado libre y también a otras. Y se usan datos para calcular riesgos. Claro, claro, claro. Sí, sí, sí. O sea, a partir de análisis de datos pueden conocer mucha, pueden tener un perfil más claro de qué tipo de empresas son. Es lo que hacen algunos actores de una compañía de seguro. De hecho, y acá se hace en forma electrónica, pero todos esos logaritmos y todos supongo que deben estar diseñados en parte por actuarios. Que son quienes ven estos riesgos, supongo, ¿no? Sí, es un tema interesante, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen estos análisis de datos? Y, o sea, ¿quiénes son los cientistas de datos en general? En las compañías de seguro son actuarios. Por eso digo que son quienes analizan mucho riesgos, ¿no? Sí, sí, claro, las probabilidades. Digo, la formación es muy diversa. Hay también ingenieros, físicos, economistas, actuarios. Es verdad que hay varios que después se pasan a especializar en el mundo de data analytics. Pero suele ser como una subespecialización, ¿no? De alguien que quizás tiene una formación de grado orientada a lo técnico. Y que después de ahí empieza o por voluntad, o sea, por curiosidad propia o a partir de cursos y demás especializaciones. O mismo las empresas también capacitan mucho a los trabajadores en temas particulares. Pero en términos generales son todas actividades que uno podría decir que mejoran la eficiencia económica. Sí, puede ser que innovan en términos de procesos, ¿no? Que mejoran los procesos de producción, pero también generan nuevos productos. Sí, sí, claro. Gran parte del impacto del fintech en Latinoamérica está asociado a la enorme exclusión de población que no tiene acceso al sistema formal, financiero formal. Y por otro lado, sí, la difusión, la adopción de teléfonos móviles, de smartphones es bastante amplia. Y eso posibilita que alguien que quizás nunca fue a un banco, no tiene la posibilidad a partir de sacarse una foto, y sacar una foto del documento y un par de documentación más que tiene que escanear, o sea, con el celular ya pueda acceder a un crédito. No, no, claro. Las dudas son sobre cómo regular el mercado y cómo cobrar impuestos. Claro. Estimados... ¿Y cómo garantizar que los datos tengan un buen uso? Tengan un buen uso. Esa es otra historia. Así es. Llegamos a nuestro horario, 21 horas, nos volvemos a encontrar semana que viene, misma hora, misma radio. Vamos a competir con River Cruzeiro. No sé si el señor Cetrango lo viene. No sé. Lo está pensando. No sé, lo voy a pensar. El invitado viene a hablar con vos, así que si no venís, te da igual que cambiar de... Algo haremos. Vamos, es con mi teléfono. Muchas gracias. Gracias, Jeremías. Muchas gracias. Gracias, Jerez. Chao. 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 Partida Doble, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas por Radio UBA.